En algún punto, todo el mundo ha pensado sobre la horrible posibilidad de ser enterrado vivo. Pero esas son solo tonterías de Hollywood, ¿cierto? Bueno, sorprendentemente es más una posibilidad real de lo que muchos de nosotros creeríamos. Y es más común de lo que esperarías. Resulta que diagnosticar la muerte no es tan blanco y negro como te imaginas. Y para una mujer de Brasil en 2018, este hecho se convirtió en una aterradora realidad. Esta es su historia. Rosángel Almeida dos Santos tenía solo 37 años cuando fue declarada como muerta por doctores en su hospital local cerca de Riachao, Das Neves Brasil. Según su certificado de muerte, Santos murió de choque escéptico el 28 de enero de 2018. También había sufrido dos ataques al corazón, todo extendiéndose de una infección respiratoria. La familia de Santos la enterró el día siguiente en el cementerio, Senhora Santana, a poca distancia de su hogar y cerca de otras propiedades residenciales. La apenas de mediana edad mujer fue enterrada en un ataúd de madera dentro de concreto, en un monumento funerario y sepulcro, como era de costumbre de su ciudad natal. Parientes, especialmente la madre de Santos, estaban afligidos. Habían estado de luto por 11 días cuando Natalina Silva, una mujer local que vivía cerca del cementerio, les dijo que escuchaba gemidos del cementerio. De hecho, los gemidos habían estado saliendo de la tumba de Santos. Silva luego le dijo a un sitio de noticias local que cuando ella escuchó el primer golpe, ella había asumido que eran niños jugando una broma insensible. Pero cuando fue a investigar se dio cuenta de que habían sido los débiles gemidos saliendo de una tumba. La familia de Silva fue alertada y hubo una dramática prisa hacia el sitio de entierro, donde parientes inmediatamente comenzaron a desmantelar todo entre ellos y Rosangela. Hicieron algo que nunca hubiesen soñado necesitar hacer. Abrieron la tumba de su amada miembro familiar solo después de 11 días de enterrada. Cuando finalmente llegaron al ataúd, la sacaron de su sitio de descanso. Sorprendentemente, los clavos manteniendo la tapada estaban flojos, como si alguien hubiese estado intentando abrirlo desde adentro. Quitaron la tapa y las cosas solo se pusieron peor. Santos ciertamente no se veía como si hubiese estado muerta y enterrada por 11 días. Ella se veía más como si estuviera durmiendo, pero su frente y manos estaban heridas, como si hubiese estado luchando para salir del ataúd. Cualquiera que fuera el caso en los siguientes días, se hizo claro que Santos ahora estaba verdaderamente muerta. Tristemente, no iba a regresar. Pero lo peor de todo fue que en el día que la sacaron, cuando un miembro familiar la tocó, recalcaron que el cuerpo de Santos todavía estaba cálido. Su familia había llegado pocos minutos muy tarde. Aunque suene salvaje, es completamente posible. La señora Almeida dos Santos podrían afectar a haber sido enterrada viva. No solo la familia de Santos tiene que aceptar esta impactante realidad. Podrían haber sido enjuiciados por profanar su tumba. Pero, si Santos hubiese sido enterrada incorrectamente, ¿sus doctores no deberían ser responsables? Bueno, culpar a profesionales podría no ser tan justo como parece. Cuerpos han vuelto a la vida en morges en todo el mundo, incluso después de horas de frío almacenamiento. Después de que certificados de muertes fueran firmados por expertos. La verdad es que los doctores no pueden siempre estar 100% seguros de que una persona está muerta. En algunos casos, medicinas como la atropina pueden disminuir el ritmo cardíaco hasta el punto de que el pulso sea casi imposible de detectar. Tan recientemente como 2014, un hombre de Kenia, quien había sido declarado muerto, se reanimó en la morge del hospital al día siguiente, aterrorizando al encargado. Él había consumido una gran cantidad de insecticida y la droga usada para tratarlo había disminuido su ritmo cardíaco a un pulso indetectable. En otros casos de muerte mal diagnosticada, personal pobremente entrenado son los responsables. Un hospital irlandés lanzó una investigación sobre la competencia de su personal en 2007, después de que un hombre fue pronunciado muerto incorrectamente, solo para despertar unas horas después. Igualmente en partes de los Estados Unidos, médicos forenses no necesitan un título médico, y aún así tienen el poder de pronunciar a personas como muertas. Cualquiera de estos problemas pudo haber sido responsable por la desgracia de Santos. Luego está la pregunta de ¿qué significa muerto? Seguro, parece obvio, pero mientras más aprendemos sobre cómo funciona el cuerpo, más vago se hace el término. Antes de que la ciencia llegara a donde está hoy, era más simple. Si por un periodo extendido una persona no estuviese respirando, o su corazón no parecía estar latiendo, usualmente eran declarados como muertos. Pero como ahora sabemos, varios procesos diferentes necesitan ser detenidos en el cuerpo para que alguien esté completamente muerto, y para que comience la descomposición. Ahora consideramos a alguien como legalmente muerto cuando no muestra funcionamiento cerebral, pero las máquinas responsables de monitorear esto, como toda la tecnología, pueden tener errores en raras ocasiones. Además, incluso pacientes con muerte cerebral pueden mantenerse medio vivos por equipamiento de soporte de vida. Sus corazones se mantienen latiendo electrónicamente, mientras que sus pulmones se mantienen latiendo mecánicamente. Pero la muerte se puede poner en espera también. Si el cuerpo está lo suficientemente frío, todo se desacelera, enviando células a una especie de hibernación. Esto puede pasar cuando una persona no tan muerta es metida en el refrigerador de la morgue por unas cuantas horas, por ejemplo, y podría continuar hasta el entierro si la recuperación es rápida. Santos no se quedó por mucho tiempo después de que fue declarada como muerta. En efecto, fue enterrada el día siguiente. Si algo estaba causando que ella pareciera muerta, como medicina o un coma profundo, ella podría haberse quedado en un estado difícil de detectar durante ese tiempo. Pero, ¿qué podría haberle pasado a Santos en su tumba? ¿Cómo podría durar 11 días y cómo serían esos días? Bueno, seguramente oscuros y claustrofóbicos, pero también hay que preocuparse del oxígeno. Los científicos no parecen ponerse de acuerdo sobre por cuánto alguien podría sobrevivir en un ataúd encerrado. La mayoría estima que de 10 minutos a 36 horas, pero ahora sabemos que mientras más pequeño seas, más tiempo sobrevives. Una persona más pequeña usa menos oxígeno y hay una cantidad limitada de oxígeno en un ataúd promedio. Santos, como una mujer pequeña, podría haber sido mantenida por más del promedio. Pero, ¿podría estirarse eso a 11 días? En promedio, una persona usa alrededor de la mitad de un litro de oxígeno cada minuto, pero Santos muy probablemente fue mantenida en frío por algún tiempo en la morge. Su respiración probablemente se redujo por las drogas que le dieron en el hospital, las cuales podrían haber incluido analgésicos y posiblemente incluso sedantes. Esto era por supuesto en conjunto con los efectos de sus ataques cardíacos, sepsis y luego el frío de la morge. Si todos estos factores dejaron a sus células en un estado de respiración reducida, esto podría considerablemente aumentar el tiempo que podría pasar en un ataúd sellado. Además de esto, si hubiese un queso, una pequeña ranura en la madera o la estructura exterior de la tumba, o si la tapa no estuviese totalmente al ras con los lados del ataúd, algo de aire podría haber estado circulando. Con la respiración de sueño coma más lenta, incluso una pequeña cantidad de aire fresco, podría haber sido suficiente para mantener a Santos con vida. Si Santos estaba consciente por la mayor parte del tiempo en su tumba oscura, pero luego se despertó y comenzó a luchar, ella habría repentinamente empezado a usar oxígeno a un ritmo mucho mayor. Un estado de pánico podría fácilmente haber causado su muerte si el oxígeno estaba escaso. El daño en su frente y manos indica que ella había estado esforzando su ya debilitado cuerpo, mientras arañaba el techo de su prisión y se quejaba por ayuda. Además de las consecuencias de múltiples ataques al corazón y sepsis mortal, Santos estaría debilitada por el hambre y extrema deshidratación. Once días la dejarían en camino a una ser inanición por su falta de movimiento. Si ella estaba inconsciente, la habrían ayudado a sobrevivir más. El uso de agua de su cuerpo sería similarmente reducido, pero a 11 días sigue siendo un largo tiempo para estar sin bebida, y podrían concebiblemente haber causado su muerte. Pero una vez más, el récord por sobrevivir sin agua es de 18 días. El récord le pertenece a un afortunado australiano con el nombre de Andreas Mihavex, quien fue accidentalmente dejado solo en una celda de detención de la policía por más de dos semanas. Mihavex supuestamente lamió la condensación de las paredes, lo cual Santos también podría haber hecho. Así que 11 días pudieron ser posibles, pero probablemente fue una combinación de hambre, deshidratación y enfermedad residual, lo que finalmente mató a Santos. En cuanto a sitios ideales para recuperarte de una enfermedad que amenaza tu vida, un ataúd cerrado tiene que estar en el fondo de la lista. Imagina tener un ataque al corazón y luego despertar en un ataúd. Eso es suficiente para darte un segundo ataque. No hay dudas de que si Santos estaba consciente en su tumba, sus últimos momentos habrían sido infernales. Ella podría haber sido una de las muchas personas que sufren de tafofobia o el miedo de ser enterrado vivo, y estoy seguro de que en su familia ahora todos lo sufren. Desafortunadamente, la tafofobia no es un miedo tan irracional, y Santos es solo un ejemplo más reciente de entierro prematuro o muerte mal diagnosticada. Hay casos registrados que se remontan hasta los 300, cuando un sacerdote escocés llamado Don Scottus supuestamente logró escapar de su tumba después de ser erróneamente pronunciado como muerto y enterrado. Un caso más verificable fue registrado en 1891, cuando Octavia Smith Hatcher de Pickville, Kentucky, fue enterrada viva después de una larga depresión, siguiendo a la muerte de su hijo infante. Alrededor del mismo tiempo, personas de la ciudad comenzaron a sufrir de una enfermedad del sueño causada por la picadura de la mosca Tsetse, la cual causaba que personas parecieran muertas por un tiempo antes de reanimarse. El esposo de Octavia, James, se preocupó de que una enfermedad similar había superado a su esposa y que ella había sido enterrada prematuramente. James apresuradamente exhumó su tumba con mucha precaución, y cuando su ataúd fue abierto quedó claro que Octavia había destrozado su interior, rompiendo sus uñas y volteando su frente. James se desesperó viendo que su esposa literalmente se había revolcado en su tumba con su terrible destino. Un poco más reciente estaba el caso de Angelo Heiss en 1937. Heiss estaba involucrado en un horrible accidente de motocicletas, sosteniendo una serie herida en la cabeza que le daría náuseas a Jigsaw. Heiss fue apresuradamente enterrado en el cementerio de la villa, en Esti, Quentin, Chalais, Francia. Afortunadamente para Heiss, él fue exhumado unos pocos días después por una investigación relacionada a un reclamo de seguro. Para su desconcierto, los inspectores encontraron a Heiss en coma, pero bien vivo. Su herida había causado que su sistema se apagara, pero solo por un rato, ocasionando que apareciera brevemente muerto. En una historia de regreso para la posteridad, Heiss no solo se recuperó, sino que se convirtió en una celebridad menor. Él apareció regularmente en televisión para promocionar el ataúd de seguridad que inventó, para ayudar a otros a evitar este terrible destino. Completándose con un casillero de alimentos, retrete químico, colección de libros y un transmisor de radio. Incluso estoy pensando en cambiar mi cama por uno de estos. Si bien la práctica de instalar tubos de respiración y campanas en ataúdes puede alertar al mundo de la superficie de un enterro falso, tuvo algo de popularidad entre los siglos XVIII y XIX, pero la tendencia no duró mucho. Pero, después de escuchar estas historias, ¿crees que la tendencia merece regresar? Como queda evidenciado en la historia de Santos, es una preocupación legítima incluso hasta hoy. Espero que el misterio de lo que causó su entierro prematuro sea descubierto algún día, y su familia tenga algún tipo de clausura, y espero que no sean arrastrados por profanar su tumba. Tenían justificación después de todo, pero lo que sea que pase, aprendamos al menos unas pocas lecciones de esto. Primero, muerto no siempre es muerto. Y segundo, si te encuentras atrapado en un ataúd, respira lento e intenta buscar algo de condensación para lamer. De hecho, ¿por qué no vas y le dices a tu familia en este momento que quieres ser enterrado con tu teléfono celular y un silbato muy ruidoso? Mejor eso que ser enterrado vivo, o peor, despertarte durante tu propia cremación. ¿Qué harías si fueras enterrado vivo? ¿Qué vas a hacer para asegurarte de que no ocurra? ¿Quizás ahora tienes tafofobia? Comparte con nosotros tu respuesta. Si te sorprendió toda esta información, házmelo saber en los comentarios del video, y nunca dejes de sorprenderte. Muchas gracias por ver y suscríbete a Sorprendente.